Le voy a mostrar por qué no me gusta pasar mi sensibilidad ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser, hermano! La sensibilidad que me pasó Eli 2 no funciona para nada Entonces, Eli 2, te voy a tener que retar a un PvP Pero yo utilizando mi sensibilidad modo quaker ¿Me tienes miedo? Porque yo te puedo dejar 7 a 0 Espero que no te pongas a llorar Ponerme a llorar yo ¡No lo creo! ¡Prepárate para la humillada que te daré! ¡Cara de papa! Pónganse cómodos, busquen sus palomitas Porque este PvP estará bastante insano No olviden dejar su hermoso like y suscribirse al canal Así que sin más nada que decir Sigan viendo, nunca dejen de ver y véanse el video completo Bueno, mi gente, aquí estamos con HZ Pro El cara de papa que me retó a PvP El Superman de papa ¿Me escuchas? ¡Claro, bro! Dime, dime, ¿estás listo para perder mi king? Ok, ok Todos siempre dicen eso, mi gente Díganme desde el principio ¿Cuántas rondas quieren que te regale a ti? Dime Soy una persona bacana No dejo a nadie 7 a 0 Soy humilde Mira, ¿sabes qué? Regálame la que tú quieras, papi No hay problema Y si no se me da la gana Ok, vamos a darle play Vamos a darle play ¿Por qué tú dijiste que mi sensibilidad no servía? Que lo otro Que la sensibilidad tuya Es la mejor La neta es una mamada esto, güey Lo que pasa es que yo estaba en entrenamiento Y quería una sensibilidad modo quaker Para entrar a una partidita Pero me decepcionó La verdad Si me decepcionó Pura amarela Pura amarela Amarela, amarela Ok, ok Tú dices que mi sensibilidad te decepcionó Vamos a ver si es cierto Usa tu sensibilidad Modo quaker Que yo voy a usar la mía Para que tú veas que mi sensibilidad no es mala Ahora te voy a tocar la jalea Vamos a ver A ver Te espero aquí, mi King Te espero aquí Por mientras voy activando mi sensibilidad Modo quaker Vamos allá, vamos allá, vamos allá Uy, papá Uy, papá Vaya de celaya Ojo, ojo, people Para disimular Para disimular Para disimular Yo quedando disimulando contigo Mira, te voy a pegar Para que tú veas amarillito ahí No Que no Que no El ring lo motiza, manito No puede ser Eso fue suerte ¿Suerte? No, 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 no Eso fue suerte, mi King Te dije, manito Que mi sensibilidad Es una de las mejores, loco Cómo desprecias Te la pasé a ti Para que tú pegaras todo rojo Y comienzas a menospreciarme Y aparte de eso Que me retas a PVP, brother Me defraudaste, gordo Pero tú me mentiste, mi King No te mentí Me has mentido No, no me mentí Me dijiste que iba a pegar Modo quaker Modo quaker Pero nada que ver, hermano Comiencé a pegar pura amarela Nada más No puede ser, mi King Es que yo no tengo la culpa De que tú seas un manco, mi loco Eres un manco como Jair 17 Oh No tengo la culpa De que tú seas un manco Vale, vale Ahorita vamos a ver Qué es ese manco Ahorita vamos a ver No tengo la culpa De que tú seas tan malo, eh No tengo la culpa De que tú seas tan malo No tengo la culpa Mi King ¿Qué pasó? ¿Eso te gustó, amiguito? Es que todavía no he sacado El modo quaker ¿Saca el modo quaker? Sí, por todo en el chat Comenten Aron Boy Aron Boy Todos Me encargaré de eso De inmediato Aron Boy Porque ese mano 500 Que se llevó Es porque anda bastante furioso Por decir que mi sensibilidad Es muy mala Ah, pero ¿Quién se cree este loco? Está bien, mi King Está bien, mi King Pero ahora Va a ser mi ronda Esta ronda Te la voy a sacar yo ¿Qué ustedes dicen, gente? ¿Ustedes creen que me saquen esta ronda? Veremos Veremos A ver No creo No estoy seguro de eso Quiero que actives tu modo quaker, hacker Cara de papa Ojo Ojo ¿Ve, mi King? No, gente ¿Ve, mi King? Actívalo 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 tu sensibilidad Estoy activando Estoy activando Ven aquí Ven aquí, mi King No, aquí voy No te voy a ¡Ey! ¿Qué estás? ¡Epa! ¡Epa! Ven aquí, mi King Aquí estoy ¡Ay! Te agarro Uy Te llamaban ¿Por qué no está esta pared, mi King? ¡Mi King! Ahí, ahí, ahí Viene, ahí, viene Miki, te estoy esperando Ven, ven, ven Te fuiste ¡No! ¡No! ¡Para tu casa, baby! ¡Para tu casa, mi King! Ok, ok, ok Me sacaste una ronda Todo bien Hay que ser humilde La verdad Las cosas como son ¿Me vas a dejar 7-5? ¿7-5? No, no Negativo Demasiada ronda No puedo darte tanta ronda, loco Demasiada ronda Ah, ya Me vas a dejar Ah, me vas a dejar En uno nomás No lo sé Todavía no lo sé Gente ¿Qué ustedes dicen? 7-1 7-2 7-3 7-4 Todos en el chat Comentando ¿A cuánto quieren que yo deje Al modo Quaker? Vamos a ver, mi King Porque la verdad Ya me pusiste furioso Vamos, ven, ven Quiero que saques tu furia Ven Ve acá Aquí estoy, mi King Claro, yo estoy furioso ¡Uy! Uy, pensé que te la había pegado Pensé que te la había pegado No ¡No! Sigue pensando ¡No! Sigue pensando ¡No, mi King! Ahí está, mi King Aquí está Ahí está Ahí está No, no Yo no tengo nada No, no está nada ¡No! No, no, no está nada ¡Ahí está! Ahí está Mi Pogo Quaker No, amigo No, no, no Gente Ya voy a tener que ponerme serio People Ya voy a tener que ponerme serio Voy a tener que activarme Voy a tener que activar Los programitas Los programitas De el agua insana Empieza a rezarme al de arriba Creo que te voy a pasar mi sensibilidad, hermano ¿Ah? No, negativo Esa sensibilidad Claro, hermano Esa sensibilidad no se compara con la mía No se compara No me llegan a los tobillos Ah, ok, ok Ahorita lo vamos a comprobar, ¿eh? Ok Vamos a comprobarlo ahorita Ven para aquí, mi King Ven para acá Ven para acá ¡Uy! Toma! ¡Uy, no! ¡Eh! ¡Oh! Eso fue ratón Eso fue ratón Eso fue ratón Eso fue ratón Ok Cúrate, 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 cúrate Tranquilo, tú tú, curate, cúrate Para que no diga Tú lo sabes, tú lo sabes, papi Tú lo sabes Mami, yo me he tomado Tranquilo, tranquilo y algo que este joven no haga bien manito pero es que estaba tocado a la cara no pronto te cura de un botiquín es que aunque oye tú podrías estar a 10 de vida y el tiro iba a ir a la cabeza como sea habilidad como sea no creo viking no creo ese tiro fue de suerte de su lado pues amigo la suerte no existe la suerte no existe la suerte se crea es un poeta es un poeta ok ok a ver vamos a crearla ahorita entonces ven crea la crea la crea la pero esa suerte tú no vas a crear conmigo manito vale mi king mi king estoy sin pared baby king no tiene pared toma pared toma pared que no quiero excusa toma pared toma pared no no toma pared toma pared que no quiero excusa que no quiero que llores vení no 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 estoy dando mi king estoy siendo sincero ay qué bonito o no 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 necesito curarme para que tengo la yato ah ok 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 con esta viking mira mira cómo te vas mira cómo te vas te vamos sin pared me voy a ti pared tomó la y 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 te lo dije y te lo dije y tomó la y manito qué pasó qué pasó mi king tú no compone mi gente todo en el chat no compone que estamos jugando con tus armas pues tranquilo tranquilo ay no a qué arma quiere que te juegue quiere que te juegue a puño es despierta no te creo no no te creo que no me la y smg ahí hay media y la vector saca doble vector si quieres pero no permito te lo permito no no tranquilo tranquilo yo voy a jugar con tu arma tranquilo no 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 hay que ser respetuoso con las dos balas claro no 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 espérate espérate no me pongo excusa no me decotorra gente no 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 gente todos en el chat escribiendo cero excusa cero excusa cero excusa miniquín con honor hasta el final así que echa para acá ven 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 cero excusa pero voy a detonar ay 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 mi king ve acá mi king ve acá para tu casa mi king no a tu casa mi king ahí está hermano como que rey de la bautiza mi king vamos no es cierto solo me volteo un segundo creo que yo me voy a volver el rey pero el rey de las papas te voy a tener que detonar a no me haga sacar mi modo gratos a que te estoy cuando mi modo super papá para basa ok ven y ven y por eso no me químico no me químico no me químico no eso fue para disimular hermano pásame el macro ahí crack eso fue para disimular para disimularse o no claro pues de vez en cuando uno tiene que disimular mi king bueno people ya voy a tener que tomarme la gonzana para detonar de loco agua insana todo ahí en el chat agua insana people hermano te quiero decir algo y eso que estoy jugando con mi modo super papita no con mi modo super gratos a activa tu modo gratos todavía no me químico todavía no puedo activa tu modo gratos activa bueno veis vale vale espérame espérame un espérame un rato espérame un rato me voy a activar mi modo quaker gratos dale 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 pero tranquilo seis horas y media después ya tengo mi modo gratos ahora si ya ahí está vamos 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 ojo uy cambio rápido uy uy eso me gusta me gusta pero me asusta amarillo no plato no como te falle eso lo mismo te pregunto ya a ti no 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 y casi hermano ah amigo que lo que pasa casi casi hermano ah amigo que lo que pasa que lo que pasa lo que pasa eso lo que pasa eso tu modo gratos no compone con mi modo agua insana tú eres loco hermanito me gustaría hablar contigo pero no conozco el idioma de los tontos tú eres loco no confones mi loco activa tu modo crackos crackos trato car de papas superman sin capa como tú quieras ahí te tengo que decir fue un gran tiro te aplaudo ah bravo bravo te aplaudo está bien está bien ha sido un tiro insanity un tiro modo quaker está bien está bien me parece excelente no tiene otro modo por ahí que puedas activar me gusta el peligro porque no es suficiente no no es suficiente activa me el modo 100% cracker vale vale ahorita tengo que activo el modo 100% lugar que ven aquí ven aquí mira esto mira esto mira mira te voy a pegar tu pechito amarillo ahí para que nos diga mi modo mi modo mi modo lo que what the fuck oye lo que pasa yo si esta macano que yo te tiro a mira te tiro te disparo y te fallo lo disparo porque cuando lo pegue lo pego ay what the fuck amigo soy yo a veces el defecto no funciona no a veces no funciona porque estoy bodol guarder y amarillo es amarillo amarillo ahí Oh me encerraste me has encerrado Oh utilizando la fogata insana ah ah o sea utilizando la fogatilla no por acabe nacado Espera acá, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Di con la bogatina insana! ¿Te convencí ahora sí con mi modo super luaker? Ey, 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 espérense, espérense, gente. Atento a chiste. Esto está 5 a 5. Es momento de terminar con esto. ¿Qué, gente? Comenten todos en el chat. ¿Quieren que terminemos estos 7-5, 7-6? ¿Cómo? Todo en el chat, comentando ya. Fuera de broma. Ya me harté de esta sala, ya. Creo que te voy a quitar tu trono, mi king. Ven aquí, mi king. ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma, broma! ¡Broma! 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 ¡Broma, emotiza insana! ¡Qué sopa, mi king! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy el guerrero dragón. No, pero igualito. Ven, yo te voy a detonar. Ven acá. Ven acá, mi king. ¡Ay! Ahí está, mira. Despacito nomás. ¡No! ¡Guachao, guachao, guachao! ¡Ay! ¡Uy! ¡Guachao, guachao! ¡Ay! ¡Uy! Te doy de 31 a 31. ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Otra vez, mi king! ¡Mi modo luaken activado! ¡Baby king! ¡Para tu casa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, mi king! Ven acá. ¡Eh, palo! Tiene que ser un tiro insano en la cabeza. ¡Baby king! ¡No! ¡Ahí está, pues, mi king! ¡Qué dato es activado! Ese día algo cambió dentro del otzo. Algo se quebró. Esta sala se tiene que acabar. ¡Ya! ¡Ya! ¿Sabes qué? ¡Ya! ¡No, no, 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 no. ¿Sabes lo que te voy a hacer? Te voy a jugar sin paredes. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. No, 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 juegame sin paredes, que no quiero que llores. Juegame normal, juegame normal, mi king. Juegame normal, mi king. Gente, todo ahí. Activando ahí, menos 500, menos 500, menos 1000, menos 1000, menos 1000, menos 1000. Todos en el chat, menos 1000. Ya, 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 ya. Que ando enojadísimo yo, me coloco. ¡Baby king! ¡Baby king! ¡Uno! ¡Baby king! ¡Uno! 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 ¡Te dije que ando enojado! ¡Baby king! ¡Baby king! ¡Tú loco, pobre manito! ¡Te lo dije! ¡No me hagas enojar! ¡Porque te mato de una, eh! ¡No duraste ni un segundo! ¡Ni un segundo! Demasiado brave, le di, gente. Demasiado brave. Para que vean que mi sensibilidad no falla. Y eso, que debes de sentirte bien. Porque llegaste a seis rondas, mi loco. Por estar bromeando contigo. Pero como quiera te detone. Mi gente, ya ustedes saben. Si quieren mi sensibilidad, 20.000 likes. Y hago un video pasándole mi sensibilidad modo hacker menos 500.000. Ah, bueno. No sé qué dije, pero deje su like. Dicen que uso el programa, le copete pa' hombres. Por eso me aclaman, en P.V.P. no me ganas. Pare agachas de rojo y se en tu cara. Dicen que uso el programa, le copete pa' hombres. Por eso me aclaman, en P.V.P. no me ganas. Pare agachas de rojo y se en tu cara.